Música Mi papá tenía un taller de hojalatería y pintura, entonces... Pero dejé todo por seguir en la lucha, entonces... La lucha libre para mí ahorita es lo máximo porque me ha dado todo lo que ahora tengo. ¡Vamos! ¡Me estrella! Tengo la misma preparación que cualquiera y yo me fajo con el que se me ponga enfrente. Bueno, hoy no, porque trajo a su vieja. ¡Peso! 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 Ay, si ya no te lo pusiste en ese plan. ¡Vámonos a tu primera caída! Cuando vivía Antonio Peña yo siempre le decía, danos oportunidad a los exóticos. Y él siempre me decía, los exóticos son parte fundamental de AAA y de cualquier empresa. ¡Viva! 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 ¡Viva ese pinche foto! Todavía hay mucho tabú en ese aspecto de luchadores exóticos. Yo pienso que nosotros como pues exóticos o gays que somos, pues no damos mala imagen, ¿verdad? Porque pues nos vestimos a la altura, nos comportamos a la altura. ¡Ella es una auténtica guerrera! ¡Ella es un cantor! ¡Tiene un monumento como la luchadora más importante que ha llegado a él que ganó de victorio! Que nos merecemos una oportunidad en las grandes carteleras. Somos personas como todos, nada más con diferentes gustos sexuales. ¡Viva! 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 Esta es una peluca, que yo le, a este equipo le llamé la de hiedra venenosa. De aquí sale la pirotecnia, que inclusive está hasta en internet esa presentación. No, la empresa nos exige que nos vistamos bien, a la altura y adecuadamente. No de que una media rota o de que unos trajes todos despintados. Hasta un pedazo de tela, lo puedes confeccionar, pero esa es idea de cada persona. ¡Hola sí, cabrón! Creen los luchadores exóticos de ahora, que con ponerse unas medias y un neotardo ya son exóticos. Señoras y señores, saludos a la gracia.